Que Clauncierto lograra el premio al Mejor Espectáculo Teatral y Gran Premio al Festival Aquelarre 2023 es poco menos que un cierre de oro para una agrupación escénica que ha tenido un año cargado de retos y compromisos. Teatro Tuyo, esta es la tercera vez que llega al Festival Aquelarre. En las ediciones anteriores también habíamos obtenido premios con Superbanda Clown, Juegos Olympic Clown. Y bueno, Clauncierto es un espectáculo muy especial, primero porque es el tercero de una trilogía que nació durante la pandemia. Los espectáculos cláusicos, Clown Puertas y ahora Clauncierto, pues vinieron a hacer una etapa muy fructífera en esa condición tan compleja que atravesaba la humanidad. Y en parte es también el momento en el que el grupo cuenta su propia historia, como ha sido casi todos los espectáculos que hemos llevado a la escena. Y Clauncierto sigue siendo esa obra donde somos eternos buscadores de un espacio donde podamos compartir nuestro arte. A pesar de vivir un año pletórico de presentaciones y reconocimientos en disímiles escenarios de todo el país, Teatro Tuyo sueña ahora con insertarse en la programación veraniega de la provincia para beneplácito de sus públicos. Estoy seguro que será no solamente una acción de la programación del verán, sino será la oportunidad también de acercarnos a los instructores de la Brigada José Martí, que llevan un trabajo fabuloso en sus territorios y podamos compartirles un taller, también un desmontaje de la obra, de cómo se puede llegar a los diferentes resultados. Clauncierto tiene una escena muy particular, aunque es todo de música en vivo, pero o sea, cómo se puede hacer música también con elementos de reciclaje, reutilizado. Y eso también nos gustaría compartirlo con los muchachos de la Brigada José Martí, que tanto hacen por sus territorios, y con los públicos de manera general, que merecen tanto como los niños de Matanzas, de La Habana, de Holguín, de Granma, los niños de Amancio, Colombia, Jobabo, Majivacoa, Puerto Padre, Manatí, disfrutar de nuestro arte. Con la filosofía y la alegría del clown como banderas, las narices rojas de Teatro Tuyo seguirán apostando por la defensa de los valores y el arte, que engrandece y llena de orgullo a los tuneros. Joey Hernández González, LTV Noticias.